Ya después de algunas semanas, así es como se están viendo, nuestras plantas son las de zapote blanco. Ese es un durazno, las otras son unas guanábanas, las que están por aquí arriba, pero bueno. Bueno, para comenzar con esta segunda parte que es el trasplante que ya se los debía, pues básicamente lo que tenemos que hacer es sacar nuestras plantas. Como vieron, yo puse tres, pero únicamente dos me pasaron a germinar, así que podemos decir que tuvo una viabilidad del 33%, pero bueno. Bueno, las sacaremos y las tendremos listas. Es importante tenerlas hidratadas, obviamente yo las saqué para que vean cómo están las plantas, pero pues básicamente me voy a tardar unos 10 minutos en trasplantarlas, así que no es muy importante haberlas sacado temprano. Como ya saben, a mí me gustan estas bolsitas que tienen orificios abajo para tener un muy buen renaje, eso es muy importante, y yo las estaré rellenando con mi sustrato especial para el trasplante de estas plantas, se podría decir. Este es a base de turba, una parte del 10%, perlita, igual 10%, vermiculita, 20%, y el restante de 60% es tierra de hoja. Yo estaré colocando las plantas de esta forma, muy sencillo, llené las bolsitas a la mitad, coloqué la planta y terminaremos de rellenar con el mismo sustrato. Es importante que si ustedes no usan este tipo de sustratos, como yo, debemos de ponerle humos de lombriz o algún tipo de fertilizante, ya sea sólido o líquido, estar regando con él, como podría ser solución horritiva, o humos de lombriz líquido, es muy importante estar regando, perdonen la lluvia y perdonen los truenos, pero bueno, es muy importante estar regando con este tipo de soluciones o con este tipo de fertilizantes, para que las plantas se desarrollen de la mejor forma. Al igual que tienen que saber que esta planta es de solunas cálidas, así que no podemos estarlas exponiendo tanto al frío. Esto haremos lo mismo con mi otra semilla, como ven, el mismo procedimiento, no es nada difícil, no coloqué papel esta vez, porque como vieron, tiene una raíz muy gruesa y muy fuerte. Así es como se están desarrollando dos semanas después de que pusimos a trasplantar. La otra, creo que tuvo un pequeño problemita por los cambios de temperatura, y vieron la de al lado, es la planta de durazno, aquí tenemos unas fresas que ya después les mostraré donde las trasplanté, las guanábanas que vieron al final, una papaya, más fresas, más guanábanas, bueno, en fin, son las plantas de las que hemos estado germinando en el canal. Así es como se están viendo ya después de dos semanas, y después les mostraré cómo se ven ya con tres semanas aproximadamente, es decir, una semana y media más bien, después de como las vieron ahorita. verán que ya se desarrollaron muchísimo más rápido, muchísimo mejor, porque ya se adaptaron más o menos a la zona en donde las puse, están en rodón invernadero para que el sol no les pegue muy fuerte, así que es importante que lo tengan en una ventana en el interior para los cambios drásticos de temperatura que no sufren estas plantas, y para que tengan una buena cantidad de sol todo el tiempo. Aquí están las plantas de las que ya les dije, que les mostré, que hemos estado germinando durante todo este tiempo en el canal, y bueno, eso es todo, ya vieron que el trasplante es muy fácil, síganme en Facebook, síganme en mis redes sociales, al igual que si quieren una consulta más personalizada, en Instagram es donde me encuentro más activo, donde contesto más fácilmente, pero bueno, eso es todo por esta vez, espero que les sirva, que les sea de utilidad este video, al igual que también me pueden comentar todas sus dudas aquí abajito, y bueno, gracias por verlo, hasta luego.